Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme Bueno, yo voy a estar con un cafecito, ya extrañaba este set, el estudio Bueno, también a ustedes ya en video, no tanto en vivo ¿Cómo ves el tema de este video? Como bien leíste el título, en su defecto te habrás percatado por la miniatura Pues bueno, Kimberly Irene una vez más, dando polémica y estando en el ojo del huracán En esta ocasión se encontraba Irene en vivo y en directo en su canal de YouTube Mientras se la hizo de tos a Oscar, a su esposo ya Donde pues él se veía que estaba comiendo, estaban comiendo los dos Él estaba en su rollo, él ya últimamente no sale tanto en los videos de ella Por lo que ella dijo, ella dijo que cada changua sumecate Como bien saben, Oscar acaba de conseguir trabajo, apenas fue su primer día El día de ayer o de hoy, ustedes aquí comentenme abajito que opinan Y bueno, en este en vivo, Oscar estaba pues comiendo Mientras él veía un en vivo, una transmisión en directo de gomita ¿Qué pasa aquí? Que eso le molestó muchísimo a Kimberly Irene Y le dijo, a ver, dame el celular, ¿qué estás viendo? Y se lo aventó Se lo aventó y dijo que esas eran fregaderas Y que la verdad no estaba bien Que si se quería pues el así for you El sesuashis con la gomita Pues que le dijera Que no había tanta bronca Muchas y muchos de ustedes están diciendo que esto ya Ya rebasó la línea del respeto Miren, yo para no hacerles y decirles que fue y que vino Mejor vamos a ver qué fue lo que pasó en el en vivo de Kimberly Y además a Oscar le gusta gomita A ver, espérenme, hermano A ver, pásamelo Es que Oscar está mirando un video cuando sabe que yo estoy en mi en vivo Si te la quieres coger, dile, mándale mensaje Mame, tú ya ya quedas platicando Me dejas tragar Oscar está obsesionado con gomita, hermana Y también quiere echarse a una jota de aquí Bueno, el médico ya ha enojado Y yo le dije, ay pues a mí ni me importa A mí ni me importa No, yo no mire No, a ver, a ver A ver, yo te he dicho A mí me gusta decir la verdad Por eso cuando se enojen No digan cosas que no son No digas cosas que no son Ya has empezado a hablar La neta Si también que estaban Bah, pues yo estoy bien No más estoy ya comentando Pero que tienen que comentar esto y yo lo hago Ay, claro, amas Entonces para la otra Fíjate lo que habla Pero yo no estoy hablando No te dejes aparentar por lo que dice la gente Yo no estoy hablando nada No, no lo voy a aparentar Es que Por eso, por eso Por eso Yo hice con voto Sí No mames Si se estaba en la madrugada Acostado Me dijiste Que me dijo que por qué Para que me diera coraje Pero pues a mí Ni me dio coraje Ni nada, hermana Qué tótica eres Ay, no Eres muy cerrosa, bebé Hermanas Es que me da coraje Que estoy en la vida Estaba con su audio bien fuerte Pero pues ni modo Que le mandé mensaje Y ya Todo el escándalo ¿Verdad? Comadre ¿Cómo ven ustedes? La verdad Honestamente Ya atravesaron cualquier línea Del respeto De una relación Eso no está bien Porque hasta Kimberly Explota por cualquier cosa ya Honestamente Ya creo yo Que está exagerando Y les voy a decir algo Todo aquí en rating Recordemos que hace unos días En una transmisión De aquí del canal Les digo Denle click a la campanita Así van a venir a los en vivos Bien padres Yo les leo Ustedes me preguntan Y todos debatimos Hace unos días Yo les estaba diciendo Que Kimberly Ya no tenía tantas vistas Entonces En lo personal Yo les voy a decir una cosa Yo creo que Está un poquito desesperada Y pues quiere un poquito Llamar la atención En lo que ni respecta Mi punto de vista personal No sé ustedes Pero bueno Vamos a escuchar Que fue lo que Gomita respondió Porque sí Todos le estuvieron diciendo En el en vivo Que ella hizo Porque luego hizo otro en vivo Y estuvieron opinando Acerca de Lo que Oscar Pues es un fan Oscar es un fan De Gomita Y está bien Cada quien A mí me gusta ver Videos de otras personas Y no por eso Por eso quiere decir Que va más allá La verdad Pero Gomita respondió Y dijo que ella Estaba súper desconcertada Que no sabía Por qué la reacción De Kimberly Incluso le mandó mensajes Y Kimberly No le respondió Mejor prefirió Llamarle en vivo Tampoco le contestó Kimberly Vamos a ver Qué fue lo que dijo Gomita Ya me enviaron Todos el video Que te enojaste Yo qué te hice Mana No te enojes Mana Yo te quiero mucho Y jamás te haré una gatada Te quiero Pero qué pasó Preciosa Que no te dejaba Comer el hombre Y yo qué culpa Tenía Beba Ay no Ya le mandé Me saqué Pues yo Ni yo sé Qué pasó Ni yo sé Qué pasó Miren Yo quedé Pero es que la cabrona Se enojó Que porque entró El Oscar A un en vivo Mío Y yo dije Ay saludos Oscar No sé qué Y que le dice No no le vamos a leer La marca otra vez No 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 Como creen Ya si no contestó Es por qué estar ocupadita La verdad para mí Creo que esto Ya se súper salió De control No sé ustedes La verdad Esto ya no está Nada bien Les digo Ahora sí es una Súper polémica Yo dije que ya no iba A hablar tanto al respecto Por Ende Pero la verdad Ahorita que responda Gomita Porque para mí Es una artista Un poquito Wow Así Pero pues Qué les puedo decir Ya ven que últimamente Ella también estuvo Con Paulita Suárez Y todo el truco Pero bueno La última palabra La tienen cada una Y cada uno de ustedes Aquí abajito En la caja de comentarios De igual forma ¿Quién creen que también Respondió a esta polémica? Fue Wendy Guevara La verdad Wendy Guevara Ya ni le interesa La amistad de Kimberly Es lo que yo estoy viendo Honestamente Porque opinó Súper breve Después de eso Prefirió ella Pasarse Al tema De Vanessa Labios 4K Como que Ignoró todo el tema Y toda la onda Mejor Vamos a escuchar Qué fue lo que opinó Lo poco Mucho O nada Para mí Al respecto Qué opinó Wendy Guevara De Kimberly ¿Qué opinas De que el novio De Kimberly Quiere con gomita? Ahora Que quiere con gomita Porque dicen Escoquitos mentirosos Por el tiktok Donde Kimberly Dice que está Obsesionador Con gomita No puedo saber Mara Pues qué mala De la mitad Hay unos hoteles Vincule No se me hagan Ya vieron Cómo mejor Se ya prefirió Mejor Perdón Es que aquí La batería Del dispositivo Ven cómo Ella mejor Prefirió Pasarse al tema De Vanessa Labios 4K Cada quien Y bueno Ya volviendo Al estudio Al set Un poquito Más formal Por así decirlo Coméntame Aquí abajito Y yo te voy a mandar Un saludo Un abrazo En el próximo video Sin más ni menos No olvides Darme like Suscribirte Reproducir La publicidad Que te parezca Ya que me apoyas Bastante con eso Y bueno Sin más ni menos Que tengas Un excelente fin Y el inicio De semana Cuídate mucho Bye